Que cumplan con lo que acaban de decir, ¿verdad? En estos 20, en esta hora, ellos dijeron mucho ahí, espero que cumplan lo que dijeron, ¿verdad? Y que no ocupen lo que pasó en estos 6 años atrás. Esa es la principal petición, podríamos decir, ¿verdad? Esa es la petición del pueblo, de todo el pueblo. Aquí vemos solo, qué sé yo, 300, no sé, tal vez 300 personas, pero esas 300 personas, le pedimos eso y todo el pueblo que votó por ello les pide eso, que no pase lo que pasó en estos 5, 6 años atrás. Me pareció bien, esperemos que todo vaya bien, ¿verdad? Ojalá que sea algo mejor de lo que teníamos antes. Como ciudadanos, ¿cuál es la principal petición que podríamos decir que se puede canalizar? ¿Qué piden ustedes? Bueno, yo les pediría que trabajaran todos juntos en beneficio del cantonio, que se olviden de banderías políticas. Ya es muy excelente, la verdad que hay muchas cosas. Yo nunca había venido, nunca había venido. Es una experiencia nueva para mí, pero muy bonito, muy de acuerdo en todo, sí, sí, sí. ¿Se da el espacio, incluso este martes, ya, atención a vecinos también, estos nuevos regidores? Claro que sí, exactamente. Sí, es un espacio bonito para uno conocer a las personas que en realidad uno no conoce. Uno nunca viene a estas cosas, entonces es algo muy bonito. Como ciudadana, ¿puntualmente qué le pide a estos nuevos regidores? Honestidad, que sean sinceros en las cosas que ellos dicen, porque hablar es muy fácil, pero hacer las cosas que uno habla es lo difícil, ¿verdad? Pedirles que sean honestos, que siempre le pidan a Dios la sabiduría para poder ellos hacer las cosas como se debe hacer. Me pareció fabuloso para este cantón. Creo que el abrazo que se dieron a esa gente es un abrazo del cantón. Creo que la nueva administración, el Frente Jeffrey Montoya, pues ha hablado con los regidores y ha llegado a un consenso para beneficio del cantón, que es lo que esperábamos después de seis años de catástrofe en el cantón. ¿Se empieza con el pie derecho, el no poner trabas para elegir un directorio, por ejemplo, un consenso común entre todos los regidores? ¿Lo toman ustedes como ciudadanos también como algo positivo? Totalmente, o sea, ellos lo dijeron, no bastaron dos tazas de café para ponerse de acuerdo. Y creo que viendo la calidad de los regidores que hay acá, los nueve que hay presentes y los suplentes, les pareció más importante el cantón que todos los partidos políticos. De ahí que veo que se dieron un abrazo, pero ese abrazo es el que gana es el cantón de Preselón con esta sesión municipal tan especial y tan esperada por los generaleños. ¿Como ciudadano qué le pide puntualmente a los nuevos regidores? No, que hagan lo que hicieron hoy, poner todo en manos de Dios primero, importantísimo. Y después trabajar por los proyectos del cantón, por todo lo que necesita el cantón para que salga del bache donde estaba metido hace un tiempo.